¿Qué mecanismos hemos creado que tienen que ser irreversibles? Porque al final no es que nosotros nos quedamos perpetuados, sino que queremos cambiar esa forma de hacer política y que genera una nueva forma de hacer política que dé igual si estamos nosotros o no. Por ejemplo, el código de conducta o las ordenanzas de transparencia son importantes.